Y a propósito de accidentes en el kilómetro 14 de la vía El Mar, a la altura del Saladito, otro policía fue atropellado por un motociclista. El conductor había sido requerido en un retén, pero en lugar de detener su marcha, aceleró envistiendo al uniformado que debió ser remitido a un centro médico por una fractura. Gracias por ver el video.